Aún recuerdo ese primer hola Y todas tus caritas vergonzosas De esas caritas que me enamoran También recuerdo esas noches solas Pegados al teléfono diez horas Mandando unos cariños pero ahora Despertarse así, tú en mis brazos aquí Un regalo del cielo Es mejor que un sueño Amándose así Todo daría por ti Tú eres mi remedio Y siento que Lo que siento aquí es por ti No puedo más, más, más entrar Estaba tan perdido Pero ahora todo toma sentido Por ti, no puedo más, más, más Estoy tan desintido Te quiero siempre conmigo Yeah Tú conoces to' mi llanto Todo lo bueno en lo que por ti he luchado Y baby tú me amas Siempre pegadita a mí Yo siempre había buscado Hoy lo encuentro en ti Y te voy a dar lo mejor de mí Lo que siento aquí es por ti Por ti, no puedo más, 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 más Estaba tan perdido Pero ahora todo toma sentido Y ahora todo toma sentido Por ti, no puedo más, 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 más Estoy tan desintido Y se te quiero siempre conmigo Oye, despertarse Despertarse A tu lado Es mejor que un sueño Amándose Amándose Amor Yo te quiero Hoy día Hoy día Hay cada día un poco más Y se Lo que siento aquí es por ti No puedo más, 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 más Estaba tan perdido Pero ahora todo toma sentido Por ti, no puedo más, más, más Estaba tan desintido Y se te quiero siempre conmigo Yeah Esto es para ti, mi amor Pa' ti Pa' ti, pa' ti Te quiero hoy día Y cada día un poco más Jandro